Saludos, soy Edgar Alberto Betancourt Cataño, profesor de cátedra del Departamento de Electrónica de la Facultad de Ingeniería. En este momento estamos observando un laboratorio de la Asignatura Electrónica 1 que tiene que ver con un dispositivo de estado sólido utilizado para amplificar y también para switchear cargas de potencia en DC. Es el transistor bipolar y empezaremos entonces con un transistor de señal, el 2N3904. El transistor para amplificar requiere dos procesos. El primer proceso consiste en ubicar el punto de trabajo en la mitad de la región activa y para eso es necesario utilizar una fuente de polarización denominada BCC y también es necesario ubicar resistencias que me coloquen el punto de trabajo Q en la mitad de la región activa. Existe un primer circuito básico que es la polarización fija que dispone de una resistencia de colector, una resistencia de base y debemos observar que el voltaje colector emisor del transistor sea la mitad de la fuente de polarización. Con eso garantizamos entonces que el transistor pueda amplificar que sería el segundo paso donde se aplica una señal pequeña a la base y debemos verla en el colector amplificada con una relación digamos de ganancia que puede ir de 10 en adelante. Ya para una amplificación mucho más alta se verá luego con otros dispositivos que son los amplificadores operacionales donde podemos obtener ganancias del orden de 1000 hacia arriba. Estamos con el circuito de amplificador por polarización fija y tenemos entonces el 12N3904 y en la tabla que nos interesa que nos interesa obtener los datos nos piden el voltaje base emisor, voltaje colector emisor, voltaje colector emisor, la fuente de polarización. Vamos entonces a leerlas en el multímetro. Voltaje colector emisor que debe ser de un valor siempre constante cercano a 0.7 voltios. Ahí estamos entonces en 0.695 voltios. El voltaje colector emisor debe ser la mitad de la fuente de polarización. Si leemos entonces el voltaje colector emisor entre los dos extremos tenemos un voltaje de 7.6 voltios cercano a la mitad de la mitad de la fuente de polarización la cual utilizamos con un valor mostrado de 12 voltios. En la tabla para los datos también nos pide la corriente de colector. La corriente de colector la asumimos de acuerdo a la gráfica de la curva característica del transistor 2N3904 que nos entrega el fabricante en su hoja de datos o datasheet. En este caso asumimos una corriente cercana a 50 miliamperios y observamos que la lectura es del orden de 38.3, valores que difieren del valor esperado por la no precisión de las resistencias que utilizamos en el momento y también las características del transistor que no son todos similares porque son dispositivos que digamos son genéricos. Entonces se tiene una pequeña diferencia en la corriente de colector, en este momento estamos en 38 miliamperios. En la tabla que debemos llevar para los datos de polarización también debemos leer la corriente de base que es muy pequeña. Debemos entonces colocar el multímetro en serie y nos da una corriente del orden de 344 microamperios. Ya con esos datos podemos calcular el beta o la ganancia de corriente de este transistor específicamente. Sería entonces la relación entre la corriente de colector que leímos y la corriente de base también leída. Y ese dato entonces lo anotamos en nuestra guía de laboratorio. El osciloscopio nos muestra en amarillo la señal de entrada, que es una señal senoidal de una amplitud de 300 milivoltios pico pico. Y observamos el voltaje de salida en la gráfica azul, en la cual observamos una amplitud de 10 voltios pico pico. Si miramos entonces la ganancia salida contra entrada, obtenemos entonces una ganancia de cerca de 33. También en la gráfica podemos observar el desfase que se presenta entre la señal de entrada y la señal de salida. Para un transistor que entra por la base y sale por el colector, el desfase es de 180 grados. Como conclusión de esta práctica nueve circuitos de polarización del transistor, podemos observar que si utilizamos los datos del fabricante del transistor, básicamente el beta o el factor de ganancia. Tenemos los voltajes colector-emisor máximo, la corriente de trabajo. Y también necesitamos la curva característica del fabricante. En base a esa información que entrega el fabricante, podemos polarizar el transistor para que nos amplifique señales muy débiles que entramos por el terminal de base. Y en el colector obtenemos la señal amplificada e invertida 180 grados. Nos permitirá entonces amplificar señales muy débiles como de audio, de video o de cualquier transductor que es necesario llevarlo a una señal de voltios, a un sistema de control ya sea digital discreto o digital programable o con la última tecnología con los sistemas de PLC para aplicaciones industriales. Ese es el objetivo entonces de este laboratorio de polarización de los transistores. Amplificar. 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 Gracias por ver el video.